En los próximos minutos quiero mostrarles nuestro pequeño paraíso en Cahuita, Costa Rica. Relájese en una atmósfera amistosa y disfrute del jardín bien cuidado con amor. En nuestra cocina orientada al estilo europeo ofrecemos ingredientes típicos del país, jamón y tocina casera ahumada, así como marmelada casera y pan de un maestro panadero alemán. Música Música Una tarde saciable en el bar de la piscina y después una copa de un buen vino con lo mito de la barbacoa, hace su estadio en el siso local o una experiencia inolvidable. Música 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 Música